Se nos está grabando Y a ver, ¿cómo te ha gustado la nieve? ¿Cómo? ¿Cómo te ha gustado la nieve? Está bien ¿Sí? ¿Ya estás hallando? Sí, ya Eso Mira los tubos Eso de mí era divertido, ¿no? Sí, pero yo no creo que el de mi tono es de velocidad Sí, se hubiera más chido si no tuviera No más, es eso que creo que más no Ajá Ok, vamos a levantarlo Esto Y te vas a voltear tú para allá Ok Y yo para acá Ok, y el pie atrás, ok Deja tú Ok, ya está agarrando Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo Eso Ok Ok Vamos para allá No era Siéntate aquí si quieres Siéntate aquí Oh, quítate Espérate para allá No me voy a llamar Para allá Para conmigo Por allá Vamos a levantarlo ¿Suscríbete al canal? ¿Está bien? Está bien, no sé cómo puedo parar. ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que está bien. No está bien. Es cuando mi velocidad está bien. Porque no puedo controlar. ¡Ah! Claro que no está bien. ¿Está bien? ¿Está el nivel más alto? ¿Está bien? Creo que sí. ¿Puedo ir ese nivel? Quiero ir ese nivel. ¿Ese es el nivel más alto? ¿Ese es el nivel más alto? ¿Ese es el nivel más alto? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Tengo que ir! ¡Oh, mierda! ¡No, no me importa la nieve! ¡Ah! ¡Echala! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Voy! 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 Tienes que ser cuidado ¿Ya? ¿Vamos o voy? ¿Vamos? ¿Quién va primero? ¿Me? Eso ¡Vamos! ¡Vamos! I wonder what my turn is It's ok, good Use your heels, Miko Your heels There you go, like that That's how you slow down Good, good job Keep practicing that Vamos, boy There you go, Miko That's exactly what you gotta do Keep going, keep going To this That's it That's it Go ahead Go ahead Go ahead Go ahead Yes, it's ok Go ahead Go ahead Go ahead Go ahead With your body Go ahead Go ahead ¿Vieron la niñita? ¡Muy! 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 Vamos, boys Ahí está, boy Oh, mico Y boy está allá Ahí está, atrás del árbol Está acostado, atrás del árbol ¿Sí lo ves? Ah, sí, ya